Tengo toda vergüenza volver por mi casa Después que te fuiste sin nada importarte Con esa torrante, no sé con qué excusas Hoy golpeas mi puerta Estúpido, imbécil, traidor y farsante Maldito cobarde Por ti me jugaba el alma y la vida Yo te respetaba, era solo tuya Porque te quería, que la sangre decía Sin nada importarte, por una aventura Te fuiste una noche, fuera de mi vida Fuera de aquí, no quiero verte Te irá muy mal, si no lo entiendes Fuera de aquí, no vuelvas más Maldito, mentiroso, repudente y cobarde Fuera de aquí, no quiero verte Te irá muy mal, si no lo entiendes Fuera de aquí, no vuelvas más basura Fuera de aquí, no vuelvas más basura Fuera de aquí, no quiero verte Te irá muy mal, si no lo entiendes Fuera de aquí, no vuelvas más basura Fuera de aquí, no quiero verte Te irá muy mal, si no lo entiendes Fuera de aquí, no vuelvas más basura